Sanidad, coronavirus. Leve repunte de la incidencia en Cantabria que suma un nuevo fallecido y 46 casos de COVID-19. Walman cree que de momento no hay que preocuparse por la entrada de la variante brasileña a Cantabria. 2021 será el año de la gran confianza y la gran esperanza en España. La audiencia provincial juzgará el miércoles al exalcalde popular de Astillero, Carlos Cortina, por prevaricación. Dos focas grises son liberadas en la costa cántabra tras recuperarse de sus graves heridas en el centro de recuperación de fauna.